Cero tolerancia a la corrupción. Vamos a hacer todas las compras, contrataciones y negociaciones del Estado a puertas abiertas, para que el pueblo sepa, a través de los medios de comunicación, cuáles son las disposiciones tomadas y que sea el pueblo mismo el que pueda hacer las auditorías sociales y así poder hacer los procesos judiciales a aquellas personas que sean sorprendidas en actos de corrupción. Jimmy Morales se compromete en la lucha frontal contra la corrupción. Vota FCN Nación.